Hola amigos, bienvenidos a Tutorivan nuevamente. Hoy les tengo un video super interesante acerca de esas 10 curiosidades sobre el espacio que no conocías. Pues sí, el espacio exterior es un lugar bastante interesante y a más de uno despierta curiosidades. Desde diversos enfoques y distintos puntos de vista, desde diferentes ramas científicas, teorías y mucho más, sin embargo, nunca dejamos de sorprendernos ante las inmensas maravillas del espacio. Para esta ocasión hoy quiero invitarte a un peculiar recorrido en el que veremos curiosidades relacionadas con el espacio y los viajes espaciales que no conocías, datos extravagantes, peculiaridades y más. Bueno, comencemos el recorrido. En el puesto número 10 tenemos un traje espacial muy costoso. Abrimos nuestro conteo con algo realmente flipante. Bien sabido es que la industria de los viajes espaciales es muy pero muy costosa. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuánto cuesta por ejemplo un traje espacial? Bueno, un traje de astronauta cuesta alrededor de 12 millones de dólares como mínimo. Sí, 12 millones de dólares de mínimo. Ahora podría costar un poco más, pero este es el valor estándar. En el puesto número 9 tenemos que los astronautas no lloran. Los chicos no lloran diría Robert Smith, pero los astronautas tampoco. En el espacio es imposible llorar ya que por los efectos de la gravedad las lágrimas jamás caerían. Bien, en el puesto número 8 tenemos el espacio huele a... pues sí, el espacio tiene olor. ¿Te has preguntado qué olor tiene? Pues bien, según los astronautas el espacio huele a carne chamuscada, metal caliente y humo de soldadura. Pues si has estado en metalurgia, el humo de soldadura ya es bastante penetrante y muy muy fuerte. Ahora imagínense si lo mezclas con carne chamuscada y metal caliente, pues tendrás un hotel de olor bastante peculiar. En el puesto número 7 tenemos que detonaron una bomba de hidrógeno en el espacio. En 1945, estados unidos lanzó dos bombas de hidrógeno que acabaron con la vida de más de 220 mil personas y destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki del imperio del Japón. No obstante, los mismos señores volvieron a detonar otra bomba de hidrógeno en 1962. Esta vez en el espacio, la misma fue 100 veces más poderosa que la de Hiroshima. En el puesto número 6 tenemos los crepúsculos y ocasos desde el espacio. Para nosotros que habitamos aquí en la Tierra, que somos miles de millones de personas alrededor de este mundo, somos testigos de un crepúsculo y un calzo al día. Algunos prestarán más atención que otros y muchos tantos sabrán maravillarse ante tal acontecimiento. Sin embargo, ninguno de nosotros es tan afortunado como el astronauta de la Estación Espacial Internacional, donde se encuentran los científicos espaciales más practiciosos que tenemos, quienes son testigos de 15 amaneceres y 15 anoseceres por día. Y en el puesto número 5 tenemos el objeto más costoso de la historia, está en el espacio. Así es, la astronauta de la Estación Espacial Internacional la pasan muy bien allí arriba, además de por ver todos esos increíbles acontecimientos, porque está en el lugar más lujoso que se ha creado. Bueno, pues de lujoso no lo sé, pero no creo que tengan jacuzzi o ese tipo de cosas de arriba, pero el más costoso sí. Este enorme centro de investigación espacial es la cosa más costosa que existe y su conducción tuvo un costo de 15 mil millones de dólares. Y en el puesto número 4 tenemos a C.S. Newton en el espacio. ¿Cómo? Dirás tú. Los inmensos aportes del gran C.S. Newton a las ciencias son incomparables. Por ello, es ampliamente considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. También por esa razón, y para rendir honores a este gigante de las ciencias, poco tiempo atrás se lanzó un fragmento del manzano que usó Newton para entender la gravedad en el siglo XVII directamente al espacio exterior. Sí, se cogió un fragmento del manzano del árbol donde estaba la manzana que cayó en la cabeza de Newton y este pues probablemente desafía la gravedad por un largo tiempo. Este pasa a ser uno de los tantos objetos extraños enviados al espacio, entre los cuales encontramos desde legos a pelotas de golf, o hasta un disco de oro y una figura de acción de voz de Toy Story. En el puesto número 3 tenemos que una vez recibimos una señal extraña desde el espacio exterior. Bueno, este es un punto de vista que le va a gustar a muchos de mis amigos conspiranoicos y curiosos, a los que les encanta esta clase de datos. En 1977, Steven Spielberg, el acabado al lado, director de cine, estrenó uno de sus grandes films de ciencia ficción como Encuentros cercanos del tercer tipo o Close Encounters of the Third Kind en inglés y según tu edad probablemente la recuerdas muy bien, pero por otro lado lo que muy pocos recuerdan es que algunos meses más tarde un grupo de científicos de la Universidad de Ohio reportaron una peculiar señal extraterrestre, abro comillas, con su radiotelescopio, cierro comillas, la cual provenía del espacio exterior y que duró 72 segundos. Este registro se conoce comúnmente como el incidente de la señal WOW. Aún hoy no se sabe qué fue realmente, de dónde vino ni qué la originó, pero aquí tienes una imagen del diagrama de esta señal recetada por el radiotelescopio en Ohio. En el puesto número 2 tenemos la Gran Estación Espacial Internacional, sí, otra vez con la ISS en inglés, pero ¿por qué no? Sí es de lo más asombrosa, ¿no? ¿Sabías que por ejemplo es el objeto humano más grande orbitando el espacio y tiene tamaño una gran casa de cinco auditorios y que viaja en el espacio a una velocidad de 28.163,52 kilómetros sobre hora? Esto es mucho, en serio. Desde que está habitando el espacio a unos 400 kilómetros de altura, la estación ha recorrido más de 3.274 millones de kilómetros y aún se encuentra en construcción. En el puesto número 1 tenemos un dato realmente muy curioso, en el espacio te vuelves más alto. Si no estás conforme con tu estatura, o bueno, o si te gustaría ser más alto y has pensado en dejar el espacio, pues ten esto en cuenta. Cuando viajas a Salem, los astronautas se vuelven 5 centímetros más altos, pues esto es aproximadamente 2 pulgadas. Curioso e interesante, muy entretenido, ¿no es así? ¿Ya conocías estos datos curiosos sobre el espacio? ¿Qué punto te pareció más sorprendente? ¿Qué otra cosa podrías agregar a esta lista? Hazmelo saber en los comentarios, dame tu like y compártelo con tus amigos. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho a mi canal para que puedas disfrutar de este vídeo y de otras tutorías académicas que tengo. Yo soy Iván, que te desea éxitos y nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!